Antes de iniciar con el vídeo, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Grupo Orleji quiere traer a Abelardo y al Sporting de Gijón a México. El Grupo Orleji se ha puesto manos a la obra y poco ha tardado en dejar su sello en el Sporting de Gijón. Más allá de las contrataciones que han realizado, prometen hacer muchos cambios en cuanto a la planificación deportiva se refiere y cambiar a fondo el funcionamiento de la institución. Entre sus planes a largo plazo, también pasa la idea de convertir a Mareo en toda una referencia en España y en Europa y crear una cantera envidiable que nutra de talento al primer equipo. Y pueden cruzar el charco para disputar un amistoso en México, de donde es el Grupo Orleji, para verse las caras con Atlas de Guadalajara, el actual bicampeón de la Liga MX y con el que comparten propietario. Así lo confirmó el presidente de la entidad asturiana, Alejandro Irarragorri, en unas declaraciones. Y aseguró que hay muchas posibilidades de que eso acabe sucediendo. Otra propuesta de la que se ha hablado bastante es que también se midan contra Santos Laguna, otra de las escuadras que es propiedad de Orleji. Recordemos que los propietarios de Santos se hicieron con un nuevo equipo para esta temporada y con el afán de aumentar la relación entre Atlas, Sporting y Santos, busca organizar un partido amistoso entre dos de sus escuadras. Por otra parte, el equipo de Santos Laguna entrenó en el TSM, con miras a la visita que harán el próximo sábado ante Toluca, un partido, el cual reconoció Eduardo Aguirre, que será muy complicado por diversos factores, aunque confía en el potencial del plantel para sacar un buen resultado. Visita dura, como todas, en esta liga no hay rival fácil. Te pueden ganar y le puedes ganar a cualquiera. Siempre es importante sumar de local y de visita y hay que ir a buscar los tres puntos en Toluca. Es un buen rival, ha iniciado muy bien el torneo, inició con dos triunfos y luego sabemos que por ahí perdió con América, pero ha venido jugando muy bien. Siento que, si nosotros hacemos un buen papel, tanto a la defensiva como a la ofensiva, le podemos jugar al tú por tú a cualquier equipo. Le podemos hacer daño a las espaldas. Toluca es un equipo que se el mucho a presionar y a jugar. Siento que es la manera en que le podemos hacer más daño, opinó sobre el rival en turno. En el tema individual, el mudo, Aguirre reconoció que estaba presionado por no anotar en las primeras fechas, lo que le valió a perder la titularidad para la fecha 3 ante Chivas. Me costó un poco los dos primeros partidos. El profe me comentó que por eso salía del cuadro, además de que Correa venía haciendo las cosas muy bien. Creo que era lo que ocupaba, un gol, y eso a uno como delantero le da mucha confianza y sé que vienen más. ¿Qué le falta a Aguirre para ser ese delantero mexicano consolidado y tenga la oportunidad de estar en la selección nacional? Se le cuestionó al atacante Santista, a lo que respondió, ya llegó lo que me faltaba, que era el gol, y se vienen muchos para levantar la mano y estar en Catar.